Mirá, que se queden tranquilos La verdad que es un club maravilloso Que tiene todo para ascender Lamentablemente, bueno Le tocó caer en su momento, pero Creo que el equipo está muy bien, está muy sólido No sabemos nada de lo que puede pasar Estamos con esa gana Con la ilusión De llevarlo para arriba Pero bueno, todo esto paró todo Así que la gente de verano sabemos que es muy fiel Que confíe En el club, en la dirigencia Nosotros que estamos haciendo las cosas lo mejor posible Para darle la alegría Que se merecen Ricardo, mil gracias por esta